Música Pero... Esperenme, esperenme Subiremos dos videos Uno, haciéndolo yo que voy a hacer primero y otro el Así que es por en los dos Ahí estamos comiendo papitas Que ya se acabaron Quiero 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 Pero bueno Pero bueno Y el próximo domingo Subiremos la serie Y bueno Espero que les haya gustado el video Y esperen el otro En el que lo va a hacer este mal Pero ya no Bueno si quieres ya A ver Oye También le pongo la música Se prepara Se prepara Se prepara Y en tres Y dice uno Y dice dos Y dice tres Yo soy más pro Primero intento Uno Dos El intento dos A mi me salió la primera Intento dos La tercera La tercera es la vencida Dicen Ya Intento tres Tres Una Dos Tres 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 Bueno Hasta la próxima Y Adiós Adiós Espera Adiós Adiós Adiós